En el día de hoy te traigo una receta casera a base de vaporú y bicarbonato de sodio. Te digo por qué no hará otra receta igual. Todos conocemos el vaporú que se utiliza casi para todos. Pero al unirlo al bicarbonato de sodio se transforma en algo insuperable. Mira el video completo para que aprenda a preparar este único remedio. Bienvenido a todos a otro video más de salud. Te invito a suscribirte al canal, activa la campana y no olvides compartir este valioso video en tus redes sociales. Te vamos a hacer un preparado de vaporú con bicarbonato de sodio. Y para potenciar aún más este remedio usaremos alcohol 70 grados. La razón de que vamos a usar 70 grados es para todos tipos de piel. Este preparado es un demoledor de grasa corporal. Puede ser utilizado en cualquier parte de su cuerpo. Como el abdomen, barriga, costado, derecho e izquierdo, en los brazos, las piernas. Además, trata con mucha efectividad la celulitis, la piel flácida, cuando la piel está floja, la reafirma. En general puede ser usado para cualquier defecto que haya en la piel. Ya usted sabe, es un demoledor de grasa. La quema porque la quema. Es fácil preparar esta receta. Vamos a decirle, simplemente los ingredientes son todos fáciles de conseguir. Vamos a utilizar del ingrediente principal una cucharada de vaporú o bivaporú. La va a poner en un envase de cristal. El segundo ingrediente también va a utilizar una cucharada de bicarbonato de sodio. Y la va a unir al bivaporú. Por último, vamos a usar una cucharada de alcohol 70 grados. Ponemos completa. Ahí está bien. Ahora lo vamos a mezclar todo. Hay que mezclarlo hasta que forme una pasta homogénea que una todo bien. Ya la mezcla está completamente toda bien unida. Ahora el próximo paso, sea el área, si usted lo va a usar para eliminar la grasa de su abdomen. Se lo debe poner alrededor o si lo quiere en la cintura o si lo quiere en los brazos o para piel flácida. Lo que va a hacer lo va a poner en el área completa. Va a sentir una sensación bien fría porque esto en realidad sí está comprobado que derrite la grasa. Ahora, el próximo paso que va a hacer es, después que lo tenga aplicado, bien aplicado, va a usar de este papel que se usa para envolver sándwiches, el feo que es plástico, lo tenemos aquí. Ahora va a envolver el área, sea la cintura, en este caso estamos envolviendo un brazo, esto es para que dé el calor mayor posible. Eso va a ayudar a derretir la grasa completamente. El tiempo de duración de que usted debe dejar el plástico puesto, el mínimo es dos horas. Así que va a sentir calor y va a sudar, que esa es una de las maneras de la que va a perder la grasa. Va a perder la celulitis y también la flacidez en los brazos o donde quiera que esté. Si le gustó, o también, no más lo puede usar dos veces por semana, no más de dos veces. Y si le gustó este remedio, escríbame la palabra Vaporú. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós, mi gente. Mucha salud para todos ustedes.